¿Qué es el hielo? Sí, buenos días. Bueno, lamentablemente, como están las condiciones climáticas, provocan, por más que se ha limpiado la ruta y todo, una capa de hielo, que, dado que hay muy poca exposición solar en varios puntos de la ruta, provoca que haya hielo todo el día, creando lugares de mucho peligro, ¿no? Máxime, después de las 10, 11 de la mañana, o que parezca mentira, es cuanto más peligroso el pueblo porque se lava el hielo la primera capa y queda abajo un colchón totalmente resbaladizo. Todo lo que es la parte del foyer y demás es una de las zonas más complicadas que tenemos en este momento por el hielo. Y después es la parte alta. Hacia la zona de Esquel pasa lo mismo, o sea, mucha cantidad de hielo en la ruta, se aconseja transitar con suma precaución, respetando las normas de seguridad y llevar cadenas para los lugares más críticos. Lamentablemente estamos observando tanto sea la gente que está de controles en las rutas, los vecinos, y uno mismo cuando transita, que hay gente muy desaprensiva que anda a velocidades excedidas, ¿no es cierto?, para este tipo de condiciones de la calzada, no respeta las normas de seguridad y son las que realmente después crean accidentes involucrándose a terceros a veces que no tienen nada que ver con su comportamiento. Por eso, volvemos a insistir, reclamamos la prudencia de la gente, le pedimos que extreme las medidas de seguridad, que sean responsables y que entre todos evitemos accidentes. Fernández, en la zona del Collón Curá nos daban cuenta hoy tempranito de que si bien estaba habilitado, a pesar de que se había prohibido preventivamente el circular de noche, para fluir los turistas que estaban allí estancados hacia Bariloche, bueno, se había habilitado de noche, ¿cómo está ahora? Bueno, en este momento la ruta 237 se encuentra habilitada, de acuerdo a lo que informa Vialidad Nacional y la empresa de mantenimiento, se encuentra habilitada, con un tráfico fluido, pero muy despacio, hay mucho hielo, se recomienda extremar las medidas de seguridad en forma estrictas, y el uso de caderas, sobre todo la bajada principal, hay colas largas, o sea, colas se producen por ir los vehículos demasiado despacio para poder tomar las medidas de seguridad. Por eso se aconseja viajar de día, no viajar de noche, si no es de suma urgencia, y respetar las normas de seguridad, la distancia de frenado entre un vehículo y el otro, en fin, lo básico para poder llegar sanos y salvos a su destino. Bueno, Hugo, a esta altura del año anda bastante gente que no es de acá, ¿cómo se da cuenta esto del famoso hielo negro sobre la ruta fáltica? Esta madrugada hubo un accidente, gente de Buenos Aires viajando de Bariloche a Esquel, a las 2 de la mañana, medio imprudente, ¿no? Bueno, yo creo que todo pasa por la responsabilidad de cada uno, sabemos cómo están los caminos, sabemos cómo está la situación climática, se están dando por todos los medios orales, escritos, televisivos, que se evite viajar de noche, que se eviten las velocidades excesivas sobre los caminos, diríamos que están en este momento con hielo, pero bueno, uno puede aconsejar, no puede imponer o estar adentro de la cabina del vehículo que va manejando. Estamos viéndose una serie de accidentes que ocurren mayormente por inexperiencia, por falta de conocimiento y por no cumplimiento de alguna de las normas de seguridad. ¿Cuáles son los horarios, los mejores horarios para manejar en hielo en las rutas cordilleras? Los mejores horarios son con luz diurna, después de que levantó un poco el sol, generalmente el día de sol, el día que levantó un poco el sol, a partir de las 10, 11 de la mañana es lo mejor y hasta que comienza a caer el sol, porque ya comienza a escarchar de vuelta y a darse de vuelta a la ruta. ¿Cómo está la situación de ruta hacia Mamuel Choique, Río Chico, Ñorquín? La ruta 6 está transitable con precauciones, hay hielo en algunas partes de la misma, algunos bardones de nieve y hielo también, que ya está congelada la nieve, Vialidad ha estado trabajando en algunos puntos críticos, el sistema eléctrico está abastecido, Ñorquínco tiene agua, que era uno de los problemas que había cuando faltaba la parte eléctrica, y ayer a la tarde se restableció ya el sistema eléctrico en Mamuel Choique. La ruta 23, la Nacional 23, que estaba cortado el tráfico durante la noche y estaba prohibido circular camiones y vehículos de pasajeros de gran porte, se habilitó nuevamente el transporte de pasajeros entre Jacobacci y Bariloche, o sea que ya está habilitado el transporte normal de pasajeros en la 23, con las precauciones lógicas del caso y portando cadenas para ser usadas en los lugares que sean necesarios. ¿Hubo lluvia a partir de esta noche? No, lo que nosotros estamos teniendo es a partir de mañana miércoles, en barra jueves, teníamos entrando un frente chico que nos estaría dejando lluvia y agua-nieve en los sectores bajos. ¿Recién mañana entonces? Sí, correcto, eso es lo que estamos manejando en base a los pronósticos de la IC y del Servicio Meteorológico Nacional. Eso no quiere decir, perdón, eso no quiere decir de que cambie, se adelante o se atrase. ¿Nuevas nevadas? Por el momento no tenemos ninguna alerta, el momento de que la recibamos la vamos a hacer pública por inmediato. Fernández, gracias. No, gracias, hasta luego.